En Máximos 4, hoy voy a dejar a mi novia, esto es mi venganza perso... Max, ¿qué haces ahí? Vamos a ver cómo reacciona absolutamente toda la casa al ver que yo voy a dejar a Natalia y sobre todo, ¿qué es lo que va a decirme Natalia al yo confesarle que ya no la quiero, que ya no siento lo mismo y que la voy a dejar? Obviamente todo esto es broma. Y vamos a ver sobre todo cómo reaccionáis vosotros, porque lo voy a publicar delante de todos. Máximos 4, Natalia está justamente en ella, así que vamos a comportarnos muy raro con ella. Hay que ir poco a poco. Estoy súper feliz porque tengo el mejor novio del mundo. Vale, creo que se está volviendo un poco loquita por mí. Pero lo que ella no sabe es que hoy ya no va a tener novio. Tengo el mejor novio del mundo. Natalia, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Nada, estoy feliz. ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué estás todo el rato? Tengo el mejor novio del mundo. Gritando, el mejor novio no sé qué, el mejor novio no sé cuánto. ¿Qué dices? ¿Acaso es mentira? Yo no soy el mejor. Sí. De hecho, seguro que... Eres el rato. De hecho, hay seguro muchos mejores chicos para ti, yo no soy el mejor. No, no, no. ¿Pero qué dices? ¿No? ¿Por qué dices eso? Sí, Natalia, sí. No. Sí. No. Sí, ahí seguro que hay mejores chicos para ti y pues mejores personas que yo, más cariñosos, más exitosos, todo esa pesca, ¿sabes? No, yo quiero mi harta. Ya, pero a lo mejor, no sé, a lo mejor de aquí a poco quieras a mi Arturo, no sé. No, yo siempre voy a estar contigo y siempre voy a estar aquí. Qué bien, ¿me podrías dejar de abrazar un segundo? ¿Cómo? Nada, es simplemente porque hace como mucha calor, ¿no? Mucho calor. Yo tengo frío. Bueno, pues... ¿Qué te pasa? Adiós, 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 adiós. Pero, pero, ¿qué te pasa? Está súper raro. Me rechaza un abrazo. Dice que hace calor cuando aquí hace frío. No entiendo qué me pasa. Me está ocultando. Pero antes de todo, vamos a poner la historia en Instagram de que he dejado a Natalia para ver vuestras reacciones, que las veréis al final del vídeo. A ver si algún influencer famoso me contesta, que seguramente sí. Quedados hasta el final para ver todas las reacciones. Eh, tenía que dar este anuncio porque la verdad es que estaba, estaba muy rayado. Y es que simplemente quiero que sepáis que yo y Natalia, pues no vamos a seguir más juntos y ya está, ¿vale? Simplemente eso. Gracias por entenderlo. ¡Wow, chavales! ¡Se ha quedado el vídeo perfecto! Ahora lo que vamos a poner es, lo siento, vamos a ponerlo justamente aquí arriba. Y vamos a publicar esto en Instagram. ¡Bien! Por cierto, si no me seguís en Instagram, mi perfil es justamente este, Artamios, porque ahí os vais a enterar absolutamente todo muchísimo antes que en YouTube. La primera persona que se va a enterar de que voy a dejar a Natalia es Franela, que está justamente ahí comprobando algo de la piscina. Deciros que este vídeo va a ir poco a poco subiendo la intensidad, así que quedaros hasta el final porque es que cada vez va a ser mejor. A Franela le voy a decir simplemente que la voy a dejar y ya está, nada más. Pero a los demás cada vez vamos a actuar diferente. ¡Franela, tío! ¿Qué haces, tío? No, estoy mirando a la piscina, que da un asco que no veas, tío. Ya, es que está súper verde y maquinaros, tío. Es que está incluso negra. Está más negra que mi corazón, Franela. Está más negra que mi corazón. ¿Qué? ¿Por qué, bro? Bueno, pues que te tengo que contar una cosa que la verdad es que para mí es que es muy duro, Franela. Es que es muy duro. ¿Qué es? ¿Tu brazo? ¿Qué? ¿Has ido al gimnasio o algo? No, Franela, y es que tú no digas nada a nadie, pero voy a dejar a Natalia. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo? No, 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 no. ¿Pero por qué si ayer estabais bien? Bueno, Franela, pues ayer era ayer, hoy no. Vale, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha pasado? No, porque me he dado cuenta, tío, que Natalia es una persona muy diferente a mí y que simplemente pues que es mejor que ella vaya por su lado y yo me vaya por el mío. Tira a hablar con Natalia, a decirle las cosas y dile tú, si tú crees que estás bien sin Natalia, que te den. ¡Eh, broma, Franela! ¡Voy a dejar a Natalia! ¡Ah, vale, por eso me he extrañado a mí! ¡Para, para, 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 para! ¡Por eso me he extrañado a mí! Pero no, gente, escucho que no quiero que se entere absolutamente nadie. Es una broma que voy a hacer absolutamente toda la casa, incluso lo he publicado por Instagram y después veremos cómo ha reventado a la gente de Instagram. Así que tú acompáñame que le vamos a hacer una super broma aquí y poco a poco se la vamos a ir liando absolutamente toda la casa, hasta llegar a alguien, creo que va a ser la que más va a explotar y también para ver cómo reacciona Natalia. Ahora yo me voy a poner a llorar, Franela, y tú sígueme el rollo. Ya está, ¿vale, Franela? Vale, vale, vale. ¡Shh! Ahí está, Keejie, vamos a fingir como que estoy llorando. ¡Joder, tío! 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 ¡No sé, bro, no sé qué decirte, tío! ¡Vamos a poner pacha! Bro, que sale a un montón... ¡Joder, tío! ¿Qué pasa? ¡Para, deja! ¿Qué es este, qué pasa? ¿Qué va a dejar a Natalia? ¿Qué va a dejar a Natalia ahora? ¿Sí que vas dando un día? ¿Por qué? ¡No lo sé! ¿Por qué va a dejar a Natalia? betis que no están hechos en uno para dos. Mira, Pablo, ¿o vas a dejarlo un día para otro? ¿Por qué sí? ¡No, lo voy a dejar a Natalia! ¿Por qué no sirve de nada dejarlo? Pon lo que una pareja que hacéis, hacéis súper vídeos, hacéis bailes. ¿Quién vas a encontrar mejor que Natalia? No Si estás llorando es porque no quieres dejarlo ¿Qué es broma? Tonto Se la ha comido ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Te ha gustado la broma o no? No, no me ha gustado Pues todavía no le hemos hecho la broma Ni a Ariana, ni a Natalia Ni a la otra mitad de la casa Ahora se viene lo más interesante De todo Maximus 4 Se viene la liada Si ya la reacción de Franel ha sido espectacular Vamos a ver cómo reaccionan los demás Sobre todo quiero saber cómo reacciona Ari Abril, Naka, Gideon, Calvo Absolutamente todos sus imagines que el Calvo Me intenta robar la novia No, 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 no Pero antes Maximus 4 Ahora mismo me he convierto en puerto requeño Puñeta Oye que lo que es papito Vamos a hacer la promoción de artemoda.com En la primera línea de la descripción Papito Hoy lo vamos a hacer en dominicano Bueno, no sé si realmente es dominicano Pero bueno, me estoy inventando un montón de cosas Pero creo que es divertido ¡Está moda! Papi, en la primera línea de la descripción Tenéis absolutamente todos los guachos Absolutamente todas las amarreta Los suéteres Tenéis los libros que los podéis leer en vuestra casa Mamazonas Los libros están bien culeros Papazones Tienen tapica dura Bien mamalones Tenemos la página absolutamente en todas las ediciones Con un montonazo de eléctrica Con un montonazo de dibujitos A todos colores Mi gente ¡Qué bonito este dibujito! Para la gente Para los weis Esta gendica También está bien frescona Tenemos aquí un montonazo de apuntes Tenemos absolutamente todos los meses Mirad un super retico por aquí Tiene muy buena calidad Los parceros Y lo bonito De absolutamente todo esto Es que por el precio de la gendica Tenemos una pegatina al final O sea, están chulísimas Estas pegatinicas Estos de tíqueles Están bien frescones Bien mamalones De verdad que me saben fatal Pero es que quiero ir a Latinoamérica Ya Porque es que me encantáis O sea ¡Uh! Me encanta, amigo Me encanta Argentina Me encanta Argentina Me encanta Todo el mundo O sea, me encanta Absolutamente todos los países Y ya para Venga Estas dos locuras Salen justamente el 13 de julio Absolutamente todas las librerías de España O sea, a la venta al público Pero lo podéis restaurar en pre-venta Justamente ya de ya La primera línea De la descripción tanto la agenda como el libro Que con el libro ya estamos absolutamente Top número uno Muchísimas gracias Por lo cual decírselo a vuestros padres Porque es que leer está súper, súper, súper bien Y estoy 100% seguro que se van a poner súper felices Si le pedís el libro y la agenda para el cole Para sacar las mejores notas 100% os lo van a comprar Y también los tops de verdad Es que lo habéis reventado muchísimo O sea, prácticamente ya no quedan tops ¿A que sí, Natalio? Ya no quedan tops, ¿verdad? Estamos jodidos de tops Es que se los han llevado todos Y pues nos hemos quedado cien Es que si no los compráis Pues es normal que básicamente se agoten súper rápido Y Natalio tiene el suyo Porque no ha pillado antes que nadie Eres el mejor, Natalio Eres el mejor Natalio eres el mejor Pero claro, Natalio es el mejor Pero Natalio no Porque hoy la voy a dejar Y ya no va a ser mi No, 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 no voy a poder dar besito Ya está, se acabó Se acabó Un día muy triste para nuestro colectivo Adiós, Natalio ¡Es broma! Pero claro, eso aún absolutamente nadie lo sabe Vale, ahora lo que tienes que hacer es dejar de llorar Y ponerte como súper cabreado ¿Sabes? Que era romper todo Vale, vale, vale Empiezo, empiezo a tirar libros Sí, y yo cuando vea que se te va todo la cabeza Y entonces ya te cojo Vale, vale, vale Y se lo contamos a Abril Va a flipar Así que empecemos con esto Dios, es que me cago en la madre Ya, ya, ya Me cago en la leche No, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no No, no Es que para ti a ti te da igual Pero a mí no Pero a mí no No, 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 no No, a mí no me gusta, bro Es que no me gusta Es que tú, para ti a ti te da igual Pero a mí no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿No te he enterado aún? No, no me he enterado Si vienes aquí te da todo el libro Si te da todo el... ¡Para, para! ¿Qué ha de romper cosas? ¿Qué es en paz? ¿Qué me dejéis de desahogar? No, si me dejéis de desahogar Ni libros, ni... ¡Pámonos ya! Explícame lo que te pasa No, no te voy a explicar absolutamente nada Calmate, habla con ella No, yo esto no te lo tengo que contar Lo tienes que contar, ¿eh? Porque es una cosa suya Así que, bro Intenta de aquí el arte Y cuéntale lo que te ha pasado Y ya está ¿Quieres saber lo que te ha pasado? Pues claro Vale, si tú quieres saber lo que es Perfecto ¿Sabes qué ha pasado? Pues que haya dejado a Natalia ¿Qué? Pues como lo escuchas ¿Por qué? Pues que sí, Abril Hace cosas que no te voy a hacer Tiene malos comportamientos Después, cuando yo estoy yo a solas con ella Pues os pone verdes ¿Para mí? A ti te ha puesto verde Pero te evita A ti te odia Te odia Le das asco Para que lo sepas Sí, sí, sí Yo la veía súper maja Yo ya la veía, pero no me hizo caso Acabo de ponerla de llover Eso significa que Dios está llorando Eso significa que está llorando Estaba haciendo un sol tremendo Y de repente Se ha puesto a llover Como si estuviésemos en Abril O sea, imagínate Voy a ir a decir Solari Voy a echar a Natalia Y le voy a poner las maletas fuera Aunque yo ahí Y recoge todo esto, ¿vale? Abril No, no, no Tú te quedas aquí y recoge esto, ¿vale? Sí, sí, claro Le has liado tú aquí A mí no me tiras una taza ¿Cómo? Coge todas estas cosas y las dejas aquí Dime yo Me has liado No te has preguntado ni cómo está aún Que te calles Que no le has dicho nada bueno Nada bueno Nada bueno Y te quedas aquí, adiós Y recoge esto de esto Venga, va Sí, tira, tira Tira, tira Me metéis contento como ¡Para aquí! Vale, lo que tienes que hacer Es decirle que gracias a ella Has conseguido romper con Natalia Porque se está yendo la pinza Y no sé cómo estaba en más Es súper loca Aunque ya es mentira Y ya está A ver cómo reacciona Ari Como que le estoy dando la razón Y que gracias a ella He roto con Natalia Pues ya, pues es súper contento Vale, pues entramos súper contentos Vale, tres, dos, uno ¡Ari! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Sí! Y más gratis Es que eres la mejor de absolutamente todo el mundo Y es que no te cambiaría por absolutamente nada Y es que eres la mejor de absolutamente todo el mundo ¿Qué? Has conseguido que harta vuelva a ser harta ¡Vamos! ¡Cien por cien! ¿Qué he hecho? Ari, me has hecho darme cuenta de la realidad Me has hecho darme cuenta de quién realmente soy Me has hecho darme cuenta Que yo por mí mismo valgo Y me has hecho darme cuenta Que aquí no necesitamos una chica que me acompañe ¡Que nosotros podemos solos! ¡Que nosotros somos independientes! ¡Que nosotros somos libres! ¡Sí! ¡Que nosotros somos solteros! ¡Solteros de oro! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Claro que estoy soltero, Ari! ¡He dejado a Natali! ¡Bueno, voy a dejar a Natalia! ¡Vamos! ¡Woooh! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué ha hecho? Bueno, ¿qué no ha hecho? ¿Qué es lo que no ha hecho? ¿Qué es lo que no ha hecho? ¡Ahí está más! Vale, ya hemos acabado la celebración, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Esta es mi nueva novia! ¡Ay, mira lo que guapo! ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! Bueno, Ari, que voy a decirle a Natalia que la dejo y que ya no vamos a ser novios nunca más. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Cómo te ha venido a la mente eso ahora? ¿Pero? Bueno, Ari, pues porque después de estas dos semanas que he estado con ella y tú todos los días diciéndome cosas, pues al final me he dado cuenta que todo lo que dices es verdad y... Bueno, déjame despedirme yo por primera vez ya. ¡Uy, me gusta! ¡Iba a hacerla malvada! ¡Ahí, pero no le digas nada de que lo voy a dejar, eh! Tranqui, que si yo voy a ir a ir a ella. Bueno, vamos a dejarle a Ari aprovechar su momento de gloria. ¡Ahora, Natalia! ¡Gracias! ¿Qué tal? Muy bien. Una cosa, a ver, yo voy a Barta, últimamente, muy raro le he dado un abrazo antes y me lo rechazado, decía que hacía calor, o sea no lo entiendo, ¿tú sabes algo, Ari? Bueno, a lo mejor yo sé algo que tú no sabes No, 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 no empieces, venga, déjate de bromas, Ari, va, no, no hace gracia Con esto no se juega, tío Y no, a lo mejor, dentro de un poco ya no le puedo hacer ningún abrazo ¿Qué haces diciendo, Ari? Repite lo que has dicho ¿Qué lo digas? ¿Me puedes decir? No, ahora eres tonta y no sabes hablar Te voy, ¿cómo que te vas? Adiós, pero a lo mejor ahora hay algo que tú no sabes ¿Qué es esto ahora? ¿De qué? Algo que yo no se mira entre harta y ella yo no entiendo, de verdad te lo digo es que no entiendo Bueno, pues no sé qué va a hacer harta si va a venir a hablar conmigo, si se va a dignar a mirarme o dejarme que me acerque a él a ver qué pasa Sí, mirad ahí, está Naka, que está bien pero bueno, así que vamos a ver qué es lo que le parece que yo haya dejado a Natalia y después se lo diremos a Natalia Pero, traigo muy malas noticias, tío ¿Qué pasa? Después de pensarlo mucho, después de estar con el corazón vacío he decidido que Natalia no vale la pena Muy bien, harta Muy bien, ¿cuánto has tardado en darte cuenta de que Natalia no te convenía? Pues sí, gracias a Ari lo he podido descubrir No sé, tío, es que yo ya te avisé, te avisé al principio pero como nunca me haces caso, tío, siempre te pasa igual con las chicas, tío Acaban utilizando y luego, pues, acaban yendo con otro No, es que la voy a dejar yo ¿Cuándo la vas a dejar? Pues se lo voy a decir ahora Ana ya no lo sabe aún, pero todo el mundo de la casa ya lo sabe, menos ella Siento que es lo mejor para mí Yo creo que también, tío No me conviene ¿Por qué dice eso, Natalia? Es mentira Natalia es lo mejor Es como que la casa está partida en dos Guille y Abril apoyaban al 100% a Natalia y Fernanda también y Naka y Ari están como súper mega ultra en contra y eso no me gusta porque es que Naka es mi mejor amigo y que dice que no me conviene Es lo mejor, es el amor de mi vida Pues Naka, le voy a decir las cosas a Natalia y voy a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Bien hecho Estoy muy nervioso ¿Cómo se lo va a tomar, Natalia? Me ha quedado hasta sin voz de imaginaros de gritar tanto hoy Estoy súper nervioso Natalia Hombre, ¿te has dicho nada a venir? Sí, porque es que hoy ha sido un día muy raro Hoy ha sido un día de... Bueno, de... Que he estado rayado y he tenido que llegar a la conclusión de contarte la cosa Bueno, pues... Creo que... Pues ahora ya... Pues no lo he dado de la misma manera que lo veía antes y que... Aquí ya está ¿Aquí ya está? ¿Qué? Bueno, que creo que... Es mejor que... ¿Que puedes hablar ya? Creo que es mejor... Pues nada Que tú... ¿Me lo puedes decir una vez? Que tú te vayas de aquí y que ya no seamos novios ¿What? ¿Cómo? Quiero que te vayas... Me está vacilando, ¿no? No, te estoy vacilando Me está vacilando No, te estoy vacilando ¿Y esto? ¿De repente? Pues que me he dado cuenta que Natalia que no... Que tú y yo no cojamos y que simplemente no... Ya de un día para otro, ¿no? No te quiero... ¿No será que tienes a otra? Sí Natalia, es que simplemente que no... Que no quiero que tú y yo seamos novios y ya está Así que... Ah, sí, sin más Sí, sin más Un día para otro Me montas toda la parafarnarle en la playa De mi novia, mi novia, mi novia, mi novia Y ahora esto Me presentas a toda tu familia Que quieres que me vaya bien con tu hija Todo el paripé Y ahora esto Simplemente es porque... ¿Qué piensas? ¿Que yo soy un trocito de pared? ¿Que no tengo sentimientos? ¿Que me va a dar igual todo lo que me digas? ¿Que tú piensas? ¿Que soy como un trocito de mierda? ¿Que puedes hacer lo que quieras? Pero no soy de mierda, no, Natalia Yo simplemente te estoy diciendo que no quiero seguir siendo tu novio y ya está Lo que no entiendas Que yo también Pues aunque no lo muestre Yo también tengo mis sentimientos Por lo cual, Natalia, creo que para mi cabeza Y que para mí es mejor que tú no estés Vale, pues cuando encuentres a una Que te intente querer como yo Y que sea la mitad de una persona Y lo que yo valgo Pues mira, pues ya te quedas Pues no te preocupes, Natalia Vale, pues muy bien Cuando llores, ya me avisarás Yo no lloro No, que va Así que... Soy un problema, ¿no? Para ti Sí, eres un problema Soy un problema Eres un problema Eres un master Te toca ¡Hala! Hació súper duro En plan... ¡No! ¡No! ¿Cómo le digo? Que es una broma ¿Os imagináis que ahora de verdad Cien por cien me deja? Va a ser espectacular Oye, que no me he pasado, eh O sea, me he pasado Pero me he pasado Me he pasado Unos niveles Que no pensaba ni yo Que me iba a pasar Así que Vamos a reunir a todos Vamos a decirle que es bro Pero primero vamos a ver Como está Natalia Porque creo que estará Muy mal, eh Pero que joder, tío ¿Por qué hártame de esto? Porque primero me presenta Primero me presenta a Ari Y claro, su familia Joder Me presenta a todos Me hace una reunión súper bonita Y es un gusto Me vea junto Y ahora me ha pasado Que no, de verdad No quiero volver a ver más en mi vida Que no, que no, que no Que yo no podía vivir sin ella Y ahora Es que lo último que quiero hacer es verlo Es que no puedo más Se acabó Se acabó Natalia está llorando Literalmente Y nosotros vamos a ver Las reacciones de absolutamente Todos vosotros en Instagram Antes de decirle a Natalia Que es broma Para ver otra vez Cómo reacciona Porque es que creo que está Bastante, bastante, bastante mal Es que he sido muy duro Es que me sabe fatal Pero esto es mi venganza Vale, me ha respondido Mi amigo Paul Ferrer Me ha dicho ¿Qué dices, tío? Si hace nada lo anunciaste Se lo ha tragado Se lo ha tragado Las amigas del camping Las chicas que vinieron hace un mes Ahí va a ir a mi casa Y seguramente vengan más Me han puesto No No me han puesto nada más Yanira Lápiz me dice ¿Qué pasó? Erais la mejor pareja Harta No, no lo dejéis No sé, esto es una broma Mónica pregunta ¿Qué ha pasado? Ojo, la primera Que se ha dado cuenta Que todo es una broma Otra broma más Bien Tú sí que me conoces ¿Por qué? Erais buenísima pareja Vamos, que yo creo que el 99% De las personas se la han creído Por Instagram Que todo esto es una broma Obviamente después por Instagram Diré y pondré el link del vídeo Que todo esto es una broma Y que es una venganza mía Natalia Así que vamos a ver Dónde está ella al baño Y vamos a decirle Que todo esto es una broma ¿Qué? ¿Estás bien? No, déjame ¿Por qué? Porque no Que no te quiero ver Pero ahora no me estás viendo Que me da igual Que no te quiero escuchar Ni que me hables Ni que me digas nada ¿Pero por qué Natalia? Porque me acabas de dejar Por la puta cara Por la cara no ha sido Ningún tipo de explicación No es normal Que de un día para otro Coges Me presentas A toda tu familia Me haces todo esto Vivir contigo Dormir contigo Para que al día siguiente Cojas y me sueltas Esta mierda A ver Natalia Que no pasa nada Mira Natalia Que me da igual Lo que digas Que me da igual Que me has hecho daño No te quiero volver a ver No te quiero volver a ver No Natalia Que tampoco estás tan dura Que te quiero dar un último abrazo Si ahora no Ahora me quieres dar un abrazo Cuando antes no me han dejado De darte ningún abrazo Ni hacer nada Bueno pero es porque Me sentía raro Natalia Si raro Raro Que muy bien Natalia Que si Que vale Que me da igual Que te vayas Pues nada Me voy a quedar aquí En la puerta Hasta que salvas Pues quédate ahí Si es que si tú tal Si te vas a tener que ir de mi casa Pues espérate ahí Porque no me pienso mover Vale pues me voy a ir para arriba Va Parece que se ha ido ¿Vamos a buscarme? ¡Atalia! ¡Quita! Natalia 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 No me toques No me toques ¿Estás llorando? ¿Tú qué crees? Natalia Déjame No, Natalia Va, un último abrazo No Ah, un último abrazo Va, un último abrazo Que no quiero Vale, pues te quieres al menos despedir de la gente de la casa Sí Pues lo reúno a todos y doy la noticia porque nadie más lo sabe Y ya está, ¿vale? Vale Quédate aquí, ¿vale Natalia? Bueno, ahora vengo Se ha picado muchísimo Está súper enfadada Vamos a ver cómo va a reaccionar todo el mundo Aunque todo esto ha sido una broma Pero no es mancar que pobrecito que no se puede ni levantar de la cama Y sobre todo cómo va a reaccionar a Natalia porque es que creo que me va a matar Hola, ¿qué pasa? Veniros aquí porque la verdad es que la noticia que tengo que dar es muy pero que muy importante Aquí está Natalia también, así que chicos, poneros aquí que tenemos que dar una noticia Y es que bueno, como ya sabéis, yo y Natalia nos hemos dejado y simplemente pues quería Natalia pues despedirse de vosotros Pues nada, que soy muy buena gente, que os quiero mucho También tenemos que dar un pedazo de aplauso Porque todo esto es una broma ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Qué, te pensás que te ibas a eliminar! ¡E, qué, qué, qué! ¡Eh, maldita niña! No lo vamos a dejar en la vida, que lo sepas Pero que yo a ti también quiero ¡Hacen muy buena pareja! Sí, dímelo cuando tengas 21 años Los chicos le hemos reventado a las chicas, eh Te has quedado colocada, eh Es que ha sido muy duro, eh No hace gracia Ha sido muy duro, eh, Natalia No lo vuelvas a hacer Ha sido muy duro, ahí ¡Amor, amor, amor! ¡Hay amor! ¡Hay amor! ¡Qué se ven, soy! 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 ¡Eee! ¡Másimos, Juan! Dejamos este vídeo justamente por aquí Creo que ha sido La venganza de la broma del embarazo Así que Espero que os haya encantado Darle un pedazo de like Suscribiros al canal Mañana nos vemos a las 8 y cuarenta Y como siempre digo ¡Vive al máximo! Tú Tienes ¡Casval de juventud! Tienes Cerro de